Por si te lo perdiste, en el episodio anterior estuvimos visitando durante tres días una autoproclamada república que no cuenta con respaldo internacional. En nuestro último día decidimos volver a Armenia y como no encontramos transporte público no nos quedó otra opción más que hacer autostop. Y así fue como bien entrada la noche luego de pasar varias horas de tensión en las peligrosas carreteras de montaña del Cáucaso, dos desconocidos nos ayudaron a cruzar la frontera dejándonos cerca de un alojamiento que habíamos reservado en este lugar que vamos a estar visitando. ¡Qué contento que estoy de estar vivo después de esta carretera de la muerte que circulamos anoche! Súper oscura a una gran altitud, babancos, de verdad que venía con los nervios de punta y las manos sudadas. Pero por fin llegamos a este sitio que no tenía ni idea, no esperaba para nada visitarlo en este viaje y se llama Seban. Seban es el nombre del pueblo, aunque concretamente ahora no estamos en el pueblo sino nos vinimos a conocer un monasterio que está más o menos a unos 7 kilómetros y se llama el monasterio de Sebanabank. Esta mañana de nuevo le apostamos al autostop y nos fuimos a la carretera principal que está casi al lado del alojamiento y después de más o menos 10 minutos paró alguien y nos dejó en toda la puerta del monasterio. Lo más curioso es que Daniela venía hablando con este señor en buzo por supuesto y cuando llegamos acá me comenzó a contar lo que nos decía y decía que él estuvo preso, que acababa de salir hacia poco y que quería hacer algo bueno, que por eso cuando nos vio decidió traernos. Un poco gracioso y estamos más o menos a unos 2.000 metros de altitud. Hace notoriamente mucho más frío que en cualquier lugar que hayamos estado en este viaje. Debemos estar ahora bajo cero grados e incluso estaba nevando un poquito esta mañana. El monasterio se situó en lo alto de una colina a orillas del lago Seban, pero no siempre fue así. De hecho esto solía ser una isla. Lo que sucedió es que durante la época de Stalin cometieron el gravísimo error de comenzar a drenar agua del lago lo cual ocasionó que el nivel del agua bajara más o menos como unos 20 metros. Y tanto bajó el nivel del agua que la isla dejó de estar rodeada de agua y comenzó a formar parte de la península. Seban se vuelve un destino súper popular en los meses más calientes del año y se puede ver el lago lleno de barquitos y muchísimas personas vienen aquí a vacacionar y a bañarse en sus playas. Sin embargo viajeros ver este lugar cubierto de nieve con estas montañas tan espectaculares no tiene precio. Un poquito más arriba de las dos iglesias que se conservan a fecha de hoy están las ruinas de esta iglesia que es del año 305. Originalmente el lago con su extensión solía ocupar más o menos un 5% del territorio de Armenia pero bajó como de unos 1300 y pico de kilómetros cuadrados a un poquito menos de 1000 kilómetros cuadrados. El lago Seban es uno de los lagos de montaña más grandes del mundo y el más grande de toda Armenia recibiendo cada año a muchos turistas que vienen atraídos tan pronto suben las temperaturas. Para quienes como yo vivimos en una ciudad costera es difícil de imaginar pero para los habitantes de tantos países que no tienen salida al mar como es el caso de Armenia veranear en los lagos es una actividad de lo más normal. Además el lago Seban está a tan solo 65 kilómetros de Ereban que es la capital del país lo cual hace que no sea nada complicado llegar hasta él. El monasterio por su parte se fundó en el año 874 y estuvo habitado hasta 1930 cuando el último monje lo abandonó. Hoy por hoy las vistas que ofrece no solamente del lago sino también de las montañas hace que sea uno de los destinos más visitados de todo el país. Al acabar de visitar el monasterio conseguimos ahí mismo un restaurante donde comimos y a la salida del restaurante sin ni siquiera pararlo ni nada un señor se estacionó nos dijo que él nos traía, esta vez no de gratis sino cobrándonos unos 500 drams que al cambio vendría siendo menos de un euro y nos dejó en el pueblito de Seban que como tal aunque nosotros nos estamos quedando en Seban no estamos en el pueblo pueblo sino que estamos como unos dos kilómetros entonces vamos a aprovechar y vamos a dar una vueltica por aquí. Llegamos a una de las tantas playas que tiene el lago como pueden apreciar esto es un remanso de paz lo único que se escuchan son pájaros que cantan y aquí hay varias casas que las alquilan durante las vacaciones y también sillas para tomar el sol. Como tal vez puedas imaginar en los meses de invierno el transporte puede ser un poco escaso a ciertos lugares del país a no ser que contrates un tour esa mañana como no pudimos encontrar transporte hasta nuestro siguiente destino no lo pensamos dos veces y lo que elegimos fue pararnos en la carretera principal buscando la manera así fuese de a poquito para ir adelantando unos kilómetros hasta llegar a algún lugar donde si pudiésemos encontrar autobuses. Después de unos 15 minutos conseguimos nuestro primer objetivo este señor y su acompañante nos iban a adelantar unos 35 kilómetros hasta el norte a una ciudad llamada Dilijan donde después de dar una pequeña vuelta y no encontrar nada que nos llamase la atención decidimos una vez más hacer autostop para no tener que esperar una hora hasta que pasase el siguiente autobús durante todo el trayecto íbamos pasando por lugares muy bonitos viendo montañas nevadas y hasta cruzándonos con algunos caballos este señor muy amablemente nos adelantó unos 36 kilómetros hasta un lugar llamado Barnat-Zor dejándonos en una estación donde agarramos seguidamente un pequeño autobús que nos llevaría hasta otra ciudad pero todo sucedió tan rápido que esta última parte me olvidé de grabarla Tras un poco más de 60 kilómetros habíamos llegado a una ciudad llamada Gyumri cercana a la frontera con Turquía por un lado y con la frontera de Georgia por el otro En Gyumri que es la segunda ciudad de Armenia nos encontramos con mal tiempo, cielo nublado una lluvia muy fastidiosa que apenas me dejó grabar por breves momentos y aparte de eso quedaban solamente un par de horas de luz la ciudad no me pareció muy bonita pero lo que sí me impresionó muchísimo fue que la mayoría de sus construcciones están hechas de piedras negras lo cual resulta muy llamativo Subimos primero que nada a la parte alta de la ciudad a visitar la fortaleza de Sefbert o Fortaleza Negra que fue construida como consecuencia de la guerra Buzo-Turca de 1828-1829 fue comprada por un señor que tiene mucho dinero y su familia pretende convertir esto en una atracción turística y supuestamente están realizando ahora excavaciones arqueológicas por lo cual está cerrado y no se puede visitar Pero la explicación a que no haya demasiado que ver se debe a que hubo un terremoto en 1988 que destruyó prácticamente la mitad de la ciudad Y ustedes se preguntarán ¿Por qué fuimos a Giongri si realmente no hay mucho que ver? Pues la respuesta es muy sencilla Nuestro viaje se iba a terminar unos días más tarde en Kutaisi que es una ciudad de Georgia pero antes de llegar hasta allá teníamos muchísimas ganas de conocer una ciudad de cuevas muy impresionante que está de camino y pasar por la ciudad de Giongri era la manera más directa para al día siguiente cruzar la frontera y llegar hasta ella El propietario de nuestro guest house se había ofrecido a llevarnos los casi 50 kilómetros que separan la ciudad de Giongri con la frontera de Georgia y Armenia pagándole únicamente el combustible Pronto comenzó a amanecer y no tardamos en darnos cuenta de que estábamos transitando no solamente a una de las mayores altitudes de todo el país sino que además hacía mucho frío y no veíamos ningún vehículo transitando ni por delante ni por detrás nuestro lo cual podría suponer un problema a la hora de encontrar la manera de seguir desde la frontera entre ambos países hasta Barcia que es como se llama la ciudad de las cuevas que planeábamos visitar Este que estás viendo ahora en cámara lenta era anteriormente el puesto fronterizo que como te podrás dar cuenta no es más que una simple caseta con apenas espacio para el oficial de turno Si no hubiese sido porque recientemente construyeron un puesto fronterizo un poco más adelante seguramente hubiésemos tenido que esperar aquí a la intemperie con una temperatura que bondaba los 6 grados bajo cero hasta que pasase otro auto que nos recogiese y nos permitiese continuar Seguidamente nuestro amigo nos dejó en la frontera y ahí detuve al primer auto que pasó el cual era un taxi pero yo no lo sabía porque mucha gente en Armenia se ofrece como taxista sin llevar un cartel que se anuncie como taxi Este hombre no llevaba el cartel y estaba transportando a otros dos hombres en su interior Pues bien este taxista nos llevó hasta cierto punto cobrándonos muy poco De allí cambiamos a otro taxi junto con uno de los hombres que iba en el auto Este hombre resulta que vivía en Rusia e iba a Georgia a pasar las fiestas de año nuevo con su familia pero como entre Rusia y Georgia no existen a fecha de hoy vuelos y no tiene nada que ver con el coronavirus sino simplemente es una nueva normativa que puso Putin pues tuvo que volar desde Rusia hasta Ereván que es la capital de Armenia para desde allí trasladarse en taxi hasta Georgia Él tenía que pasar obligatoriamente por donde nosotros teníamos que bajarnos así que nos invitó a subirnos a su taxi y así fue como llegamos hasta Bárcia que es como se llama la ciudad de las cuevas que queremos visitar